¿Quién ejecutó al pirata de Culiacán? La sociedad y gobierno le han fallado a la juventud, mejor dicho, han fracasado. Generaciones de jóvenes se están perdiendo en Sinaloa y en todo México. La historia del youtuber el pirata de Culiacán asesinado la madrugada de ayer en Jalisco, es un reflejo y una triste realidad de cómo vive gran parte de la juventud en Sinaloa. La narcocultura a su máxima expresión, un menor de edad que se convierte en un personaje porque abusa del alcohol y las drogas, escuchaban arco corridos y se fotografiaba con armas. La sociedad ha fallado porque es muy fácil juzgar sin actuar, porque la apología del delito vende y se consume en literatura, música, cine, televisión y redes sociales. Quien no ha visto una serie, ha escuchado un corrido o leído un libro de este tema. La sociedad también es responsable. El gobierno ha fracasado en sus acciones de prevención, en las más básicas, en evitar que los jóvenes se inclinen por la delincuencia. ¿Dónde están los programas de prevención de adicciones? ¿Qué hace el Instituto Sinaloense de la Juventud? Porque la cultura sinaloense tiene la peor reputación del país. ¿Qué hacen todas esas instituciones de gobierno? Todos son culpables. Los seguidores que compartían y promovían los videos, también tienen culpa. ¿Qué tan descompuesta está la sociedad? Vean los comentarios en las redes sociales sobre la muerte del personaje sinaloense y tendrán la respuesta. La juventud sinaloense está en grave peligro. Incongruencia. El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y sus seguidores se han convertido en los principales opositores de la ley de seguridad interior. Hasta trajeron de Hollywood a dos actores mexicanos para unirse al bloque de oposición. Han logrado satanizar tanto dicha ley que hasta afirman que se está preparando el gobierno para el fraude. En redes sociales el economista sinaloense Óscar Rivas publicó la incongruencia de López Obrador, ya que en la página 63 de su proyecto de Nación 2018-2024 dice, Tercera, si el ejército mexicano continuara en las calles, sería necesaria una ley de seguridad interior, ya que no es factible que el ejército continúe haciendo labores de seguridad pública que no le corresponden sin un ordenamiento legal apropiado. Jóvenes 2018. Quien ha destacado en las filas del PRD es Ana Quintero, se le ve muy activa en mesa de jóvenes y ha dirigido a la juventud perredista. Sin duda, ella podría ser candidata a diputada en Culiacán, es hora de que los partidos volteen y les den más oportunidad a los jóvenes. Ana Quintero tiene además dotes de líder, mal haría el PRD en no tomarla en cuenta para las votaciones del próximo año. Memoria política. La historia responde simplemente a la pregunta, ¿por qué? Ryszard Kapuscinski.